Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí, estamos en contacto, en condiciones, mejor dicho, de tomar contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, celebrando encontrarnos. ¿Cómo están por allí? Me gustó el término ese, celebrar el encuentro. Totalmente, la verdad es que sí, y hace falta celebrar todo lo celebrable, o como decía Galeano, defender la alegría. Se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados, decía él. Así que hay que defenderla la alegría, aunque sean en tiempos difíciles, gotitas acá y allá, como el colibrí va libando, ¿no? Diría tiempos muy difíciles, Virginia. Sí, y a la vez de pronto sucede, de pronto sucede entre el tejido del día que hay buenos motivos para agradecer, para agradecer, para celebrar. Y el agradecimiento es una ruta directa a un cierto contento o alegría, más modesta, más grande, pero sí, entre los pliegues de la gratitud está planchadita y lista para ponérsela la alegría. Bien, Virginia, hoy el planteo viene de parte de Valentina, lo digo yo porque me lo vas a pedir, entonces me anticipo. Compararnos con los demás y sufrir. Ahí está, ahí está. ¿Y querés que...? Sí, por favor, léa vos la pregunta, gracias. Quería preguntarte qué hacer cuando estamos inmersos en la comparación constante. Estuve practicando el ejercicio de discernimiento, me doy cuenta que en momentos empiezo a compararme con los demás, pero es una parte de mí que me angustia demasiado y no puedo evitar. Esto dice Valentina. Esta semana han mandado tan buenas preguntas que, bueno, cualquiera de ellas son un lujo y esta de Valentina creo que da en un punto del que no hemos hablado tanto y que viene a cuento en este momento. Y la comparación, está bien que exista, está mal que exista, existe y está bien que exista. Porque comparar quiere decir, es como parar con otra cosa. Parar algo al lado de otra cosa y ver sus diferencias significa. Paro algo al lado de otra cosa y veo sus diferencias. Entonces, el uso, entre comillas o no, el uso inteligente de la comparación nos va permitiendo, por ejemplo, ver cuánto hemos progresado o no. Supongamos que, no sé, practiquemos un instrumento o practiquemos como está haciendo Valentina. Estoy practicando el discernimiento. Es una práctica muy propia de la psicología transpersonal y encontramos esa palabra en distintas tradiciones. Los que practican yoga, por ejemplo, en el yoga se entiende que el discernimiento es una joya, la joya del discernimiento, porque es sabiduría. Esto, por ejemplo, es un impulso pasajero y esto es un sentimiento arraigado. Esto es una emoción ajena, un dolor ajeno y esto es mío. Esto es del pasado y esto le corresponde a lo que ahora me duele el presente 10%. El 90% es lo que me duele es del pasado. O sea, uno va discerniendo. Esto es proyección, proyecto cosas sobre el otro y esto es percepción. Esto es lo que el otro realmente está diciendo, está haciendo. O sea, que el discernimiento se practica todo el día. Disierno el afuera, disierno mi adentro y así voy conociendo y la sabiduría se desarrolla a fuerza de ir discerniendo cada vez con más claridad. No alcanza con la edad, hace falta la práctica. O sea, que uno puede volverse viejo y no discernir nada porque la vejez no garantiza sabiduría. La vejez garantiza vejez nada más, no garantiza sabiduría. Hay que ir haciendo algo con la vida. Y lo que presenta Valentina... Ah, bueno. Acá están considerando que esa bocina no debió ser tocada en esta cuadra. Es una falta de respeto a esa bocina, según Tao y Dana. Disiernen. Bueno, sirve para otro aspecto que yo quería describir respecto de la comparación y luego ir a este compararnos con los demás. Hace unos pocos años atrás, observando y tratando de discernir, la autoobservación es una práctica constante que se invita a hacer en todo vínculo cotidiano, en todo que hacer, en esta disciplina de la psicología transpersonal. Observe porque lo vi, no porque lo leí. Y ahí, cuando uno vivencia eso, no se olvida más. ¿Cómo yo me generaba sufrimiento por comparar? O sea, eso que puede servir para discernir, a ver, yo tendría que trabajar este dibujo respecto de este otro que hice, la verdad que este otro está mejor. O sea, que comparar es una habilidad que el cerebro tiene y el psiquismo tiene. Entonces, está bien tenerla y nos permite mejorar, nos permite encontrar nuestra originalidad. Por ejemplo, comparar esto que estoy haciendo con lo que se está haciendo y la verdad que es muy repetido. Verdaderamente, yo puedo hacer algo más original, desplegar más mi creatividad. Voy a volver a intentarlo. Entonces, ese volver a intentarlo tiene un parámetro de comparación. Pero donde iba recién es, por ejemplo, los perros no deberían haber ladrado. El no debería, que es la actitud de uno de cómo se supone que debiera ser la vida, produce mucho sufrimiento. Entonces, uno va comparando. Y uno por ahí está, no sé, me ha pasado de estar con alguien y decir, qué hermosa puesta de sol. Ah, sí, pero no sabés. Sí, la puesta de sol es en la montaña. Ahí refleja en la nieve. Y yo, el sol ya se fue. No me acuerdo qué poeta hablaba de la luna. Y dice algo tan simple. No digas, se parece. Se parece a un queso. Se parece a el ojo de Dios que mira del cielo. Mirá la luna. ¡Guau! ¡Guau! O sea, cuando empezamos a comparar, nos perdemos lo que hay. Y nos perdemos inclusive el disfrute de lo que hay, la ponderación de lo que hay, el apropiarnos del momento. Si comparo este tiempo que va a venir de vacaciones, por ejemplo, si comparo con las anteriores, supongamos, en lo mejor de los casos, en la mayoría de los países no se va a poder salir del país. En muchísimos casos lo único que se va a poder hacer es estar en casa. Si me pongo a comparar con que otra gente viaja, si me pongo a comparar con las vacaciones del año pasado, si me pongo a comparar con cuando era chica, si me pongo a comparar, pierdo la posibilidad. O sea que la comparación queda perdida. Y, perdón, con la comparación queda perdida la posibilidad de disfrutar lo que es. Entonces, la mente comparativa genera sufrimiento. La mente comparativa genera sufrimiento cuando lo que hace es desperdiciar el presente para que yo le dé algo de lo que no hay. Algo de lo que no hay. De hecho, asentir a la vida con lo que trae, hace que aquello que yo creía que debía traer pueda ser descartado. Esto es, por ejemplo, que muchas personas... Maduramos recién cuando dejamos de jugar con los muñequitos. Había una época en que estaban los que se llamaban playmóvil, ¿no? Que eran, supongo que deben estar todavía, muñequitos pequeñitos que tenían la casita, la plaza para los playmóviles, que deben existir todavía. Entonces, uno jugaba con eso y los muñequitos hablaban, viajaban, subían, bajaban, se casaban, se enamoraban, etc. Y luego, uno sale a la vida y le parece que debería ser algo parecido. Pero sucede que no. Sucede que la vida es la vida. De modo tal que mi comparación con lo que yo hubiera esperado que el otro dijera, por ejemplo, yo hubiera esperado que el otro me expresara el cariño de determinada manera. Y esa persona me lo expresa a su manera. Hubiera esperado que fuese mi pareja más esto y menos lo otro. Y a veces esas cosas sí se pueden negociar, cambiar, pero otras veces se deja de ser feliz por comparar el momento presente con el pasado en el cual tampoco fuimos felices por comparar ese pasado con lo que esperábamos que fuera a venir. Ahora no puedo disfrutar porque comparo con el pasado. Y en aquel momento tampoco pude disfrutar porque el futuro iba a traer algo mejor. Entonces, comparar, observar el mecanismo de comparación que señala Valentina puede ser vital para que una situación se vuelva con la felicidad posible, con la gratitud posible. Si yo comparo en deslentaja voy generándome frustración e infelicidad. Así que bueno, luego viene el rubro comparar con otros, pero no sé si querrías decir algo de esto, Rosita. Sí, mi pregunta sería esta. En lugar de consumir nuestra energía en compararnos con los demás, como vos decís, bueno, parar con uno no podría centrarse en lo que realmente cree que podría ser útil para uno. Exactamente. La comparación nos saca de la oportunidad presente. Estamos en la mente. Los occidentales estamos demasiado en la mente pensando, pensando y la comparación es un proceso cuando se da de un modo no saludable, los psicólogos decimos neuróticos, la comparación nos hace infelices. La comparación de la ropa que tengo respecto de la ropa más cara o de la que lleva la figura que tengo respecto de la chica que aparece en la televisión o la edad que tengo con y ahí empieza la desgracia de compararse con los demás. Claro. Pero empieza la desgracia de compararse con los demás porque nos comparamos como para el mecanismo torcido está supongamos yo puedo querer compararme con me gustaría suponerte dar mejores conferencias. Estoy escuchando muchas conferencias en este tiempo de temas que me interesan que van desde el I Ching a cómo morirse por ejemplo no matarse sino cómo bien morir o sea que escucho distintas conferencias aprendo mientras lavo los platos o cuando salgo a caminar entonces decir yo quisiera saber más sobre esto cómo sabe que fluidamente se mueve en este tema me comparo y veo que no sé lo suficiente tanto como querría y esa comparación con el otro que dio la conferencia sobre el I Ching por ejemplo el I Ching es un libro de sabiduría que tiene 3.800 años más o menos un libro chino y yo estudié eso lo conozco lo he leído de arriba a abajo lo comprendo pero quienes han estudiado directamente de fuentes conocen muchísimo más y digo la verdad me gustaría conocer un poco más de esto o sea todo esto no lo sabía lo que está diciendo esta mujer que dedicó años a estudiar el I Ching yo me dijería estudiar otras cosas entre tantas el I Ching entonces me gustaría saber ahí hay una comparación y ahí la comparación puede ser un gran motor entonces yo me voy a poner a estudiar un poco más no tengo tiempo de leer bueno voy a escuchar charlas y voy a ir aprendiendo y mientras camino lavo los platos limpio la casa y todo lo demás que ahora Mariana está pudiendo venir por la cuarentena porque estamos en pandemia para lo del futuro les aviso esa comparación es un motor qué ágil que es esa persona y yo estoy muy sedentaria voy a salir a caminar de hecho parte de mi estímulo para salir a caminar es ver salir a caminar a personas me comparo y digo ups hace nueve horas que estoy frente a la computadora trabajando dejo todo y salgo a caminar o sea la comparación es un mecanismo que nos fue puesto por decirlo así o con el que estamos para mejorar para evolucionar es un mecanismo para evolucionar no es poca cosa ahora cuando le ponemos la dimensión desgraciada o sea claro esa persona camina y no como yo que soy un desastre yo soy re sedentaria como mal o sea esto son los genes o sea toda mi familia es así fumo verdaderamente soy un desastre y ahí la comparación murió murió en una instancia en donde yo me autodescalificaba puede morir en una instancia en donde yo no soy lo suficiente o sea que el otro baila yo bailo pero no bailo tan lindo como fulano y eso convierte lo cual puede ser cierto pero el problema no es que sea cierto ni siquiera es la comparación el problema es la deducción que yo saco de la comparación yo no hago nada bien Rosita no bailo bien soy sedentaria no nada no doy conferencia sobre Lichín la verdad estoy muy por debajo de lo que yo hubiera esperado de mí a esta edad o sea que machacarse a uno con la comparación esa es la desgracia no soy lo suficiente no soy tanto como el otro y hay más desgracias en ese orden y en un ratito te pediría ayuda pero voy a mencionar por lo menos otra desgracia más de la comparación nace otro tipo de sentimiento que no es el de inferioridad que es el que decía recién sino la inferioridad es un problema en tanto yo me 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 quede ahí revolcándome en la ciénaga de la inferioridad en vez de hacer algo interesante o valorar si la verdad es que yo no bailo así pero bueno soy buen escribiendo por ejemplo a mí me gusta como escribo me gusta hacer el programa con Rosita a ver qué más hago bien bueno algunas cosas las hago bien entonces eso puede ser como el resultado de no quedarse en la ciénaga es cierto no hago tan bien esa aquella cosa pero a ver qué hago yo bien o en qué soy buena o en qué soy no sé qué facciones o qué partes de mi cuerpo veo hermosas o qué cosas puedo valorar de cómo llevo mi vida o sea ponderarse a uno mismo sanamente y eso puede ser un antídoto contra la comparación perniciosa pero voy a plantar la segunda semilla de la hierba pinchuda que crece cuando nos comparamos para mal que es la envidia no digo que es lo que siente Valentina porque no lo sé simplemente plantea el tema pero la envidia en el caso de lo que se la sintiera Valentina valga el lapsus la envidia no es un sentimiento execrable o sea que los sentimientos simplemente son los actos son execrables o ponderables sentir envidia es del animal que somos los animales se envidian entre sí compiten entre sí envidiar que es querer lo que el otro tiene desear lo que el otro tiene que puede ser una habilidad un bien físico el auto que el otro tiene o un bien sintiente como el novio que el otro tiene o la novia que el otro tiene o lo que fuere o sea el otro lo tiene y yo no lo tengo y ahí me empiezo a comparar y puede una persona hacerse muy desgraciada en base a eso porque además en esa comparación hay fanacias como esta y ahí digo te pido te pido ayuda un clásico son las navidades en las navidades muchísima gente y ahora que están las redes sociales donde todo el mundo es feliz todo el mundo sonríe la pasa lindo se lleva re bien con la pareja hasta ahora en cuarentena y desgraciados y seis meses encerrados en su casa hacen gimnasia y coreografía a toda la familia no son como yo que sufro o como con mi familia que discuto o que no tengo pareja o que no sé qué las redes sociales son un ratito de la vida de alguien en el mejor de los casos y en otros casos solamente una puesta en escena para el público que somos todos los demás pero decía en la navidad en el año nuevo quien vive comparando y siente su propia desgracia envidia de algún modo su dolor se debe a que si se para frente a un edificio imagina que detrás de cada luz encendida hay alguien que tiene una pareja que no tengo yo o una familia que se llevaría no como la mía o la comida más rica y no esta comida que yo compré que es de segunda marca porque tengo poco dinero o eso son felices se van a ir de vacaciones la mesa está divina han podido comprar regalos carísimos para todos y se han besado y todos los deseos de las doce de la noche se le van a cumplir la verdad tengo que avisarles como psicóloga que detrás de esas ventanas hay sufrimientos como los nuestros hay un hijo que falta en la mesa porque no quiere ver a los padres hay un papá que ya no está porque murió hay falta de dinero o sobra dinero y falta amor o hay sufrimiento detrás de cada ventana de modo que la comparación en ese caso desear lo que el otro tiene y no esta porquería que me tocó o que tengo yo genera un sufrimiento absolutamente innecesario luego podemos ver que hacemos con ese sufrimiento pero verlo con con simpatía y compasión mirá lo que estoy pensando en lo que Virginia dijo con la columna en la columna con Rosita esto que estoy pensando es mi fantasía mi comparación con la que me siento desgraciada Rosita ¿me ayudás? sí teniendo en cuenta que que la personalidad no es cierto está como muy o sea es muy compleja porque uno está compuesto por muchos yoes no es cierto exactamente y comparándolo comparándolo con un mapa o sea imaginar que nuestra personalidad es un mapa de repente podríamos elegir en en qué lugar de ese mapa nuestro queremos quedarnos y allí construir muy bien muy bien porque da la impresión de la pregunta de alguien que ha hecho ya un posgrado en psicología transpersonal o sea que en serio te digo porque estás hablando ya en un lenguaje técnico ¿no? de los yoes de la subpersonalidad de las partes de mí una parte de mí compara perfectamente me anoté acá para después de la pausa bien y desde allí hacia dos aspectos más de este tema perfecto me quedo aquí y ahora sí seguimos con Virginia Gawel en contacto directo en este día martes 15 de septiembre qué tema resultó este qué tema la verdad que sí y sí perfectamente es como lo que mencionabas o sea nosotros somos un paquete de yoes entonces poder hablar de sí como una parte de mí una parte de mí una parte de mí siente envidia una parte de mí siente celos una parte de mí se siente super con superioridad una parte de mí se siente inferior y desgraciada y nada aborrecible cuando yo cuando yo lo pongo en términos de una parte de mí que además es lo cierto no hay otra cosa no hay tal cosa como un único yo entero no modificable unilateral no uno es como un rompecabezas de yoes cuando yo le doy a eso solamente entidad de una parte de mí y además yo como digamos yo es como un juego yo le doy diciendo que no hay un yo pero como una identidad más profunda que dice eso es una parte de mí pero no soy yo yo soy más que esa parte mía ahí está mi parte comparativa o ahí está mi parte envidiosa como decíamos recién o ahí está la pobre yo la pobre yo o sea la pobre yo es la que mira las ventanas y todo el mundo está feliz menos yo todo el mundo se va de vacaciones menos yo todo el mundo tiene con quien no sé qué menos yo etcétera y ahí la comparación puede ser útil para decir a ver todo el mundo no existe por empezar cada vez que decimos todo el mundo estamos mintiendo o sea que estamos diciendo algo que es como para reforzar un argumento casi siempre y no salubre lo que necesitamos allí es primero eso identificar que es una parte de mí que se siente de esa manera y identificar mi mecanismo de comparación ¿cómo hago eso? me lo pongo como meta me voy a ir observando durante el día a ver en qué momento si me olvido de observarme va a haber un momento en donde voy a poder practicar que es cuando estoy sufriendo cuando estoy sufriendo muchas veces no digo todas pero muchas veces voy a observar que estoy sufriendo porque estoy comparándome con entonces con lo que yo debería ser pero no soy comparándome con el otro etcétera etcétera con lo que debería ser la vida pero no es me pasó una vez mira volviendo de la Universidad Maimonides que siempre es muy engorroso y ahora pico a las 5 de la tarde desde Buenos Aires son 80 kilómetros 90 y lento el tránsito espeso un tránsito espeso y yo decía yo quiero volver a casa las clases son largas son como de 3 horas 4 yo quiero llegar ya a mi casa y de pronto pensé y en India esto es así por ejemplo en India este es el tránsito no estuve en India pero sé que en India es así en muchos países el tránsito es solamente así todo el día en cualquier parte de ciertas ciudades la ciudad es grande y todo el mundo asume que es así porque no lo compara con que debiera ir a 120 kilómetros por hora simplemente es así entonces también uno podría usar la comparación a favor de calmarnos y digo esto es así o sea que esto podría ser así todos los días y qué puedo hacer con esto y empecé a escuchar conferencias a través del celular después me puse a cantar y a grabarme cantando total iba a paso de a paso de mujer más que a paso de hombre y eso empecé a aprovechar el tiempo es decir que en esos en esos viajes aprendí muchísimas cosas escuchando conferencias o sea puse a jugar al liberarme del fastidio de la comparación del dolor de la comparación esa energía me sobró esa energía quedó a favor mío y llegué no con tanta atención y sentí tanta alegría cuando se liberó el tránsito y fluyó pero el tránsito la parte en que no fluyó yo me dije esto no quiero no lo autorizo a que me baje el ánimo y la energía para el resto del día no lo autorizo yo no quiero esto así que yo decido que con esto voy a hacer algo interesante entonces y ahí va lo otro ¿no? ahí también se dio la comparación pero la comparación fue porque ahí fíjate vos ¿no? hay por allí algún escrito que dice qué cantidad de gente en el mundo en este mundo de 7600 millones de personas debemos ser más o menos en este momento la mayor cantidad de población no puedo decir un porcentaje pero los pueden googlear no ahora porque están escuchando después es analfabeta yo tengo la suerte de leer como la otra vez leía en un muro la verdadera libertad empieza leyendo o sea cuando uno puede leer leer un documento firmar escribir su nombre la mayor cantidad de la población mundial es analfabeta la mayor cantidad de población mundial no tiene agua potable para mí es normal voy abro la canilla yo me acuerdo de ellos cada vez que abro la canilla y cuido mucho el agua en honor a los que no la tienen yo para antidotar este mecanismo que dice Valentina he ido y sigo trabajando mucho pero me acuerdo de haber visto a través de Facebook es feo lo que voy a decir pero a lo mejor a alguno le sirve un niño de una zona un niño de unos 7 años quizás de una zona donde no hay agua potable como tantas en África en nuestro propio país bebiendo la orina de algo parecido a una vaca quizás un cebu o sea lo único bebible que tenía lo único parecido al agua era beber la orina a medida que salía entonces esa foto me quedó tan impactada hace años que la vi y es parte de porque yo agradezco el agua que tomo la saboreo agradezco el aire que respiro porque he respirado aire contaminado agradezco poder caminar porque me comparo cuando estuve 6 meses en silla de rueda y operaron tantas veces mi pie entonces uno puede comparar para llegar a la gratitud o sea que es otro puerto al que uno va compararse con el que puede menos compararse con el que hoy no tiene un techo no tiene yo hoy tengo la estufa encendida tengo frío ahora el sol se escondió tengo gas en mi casa tengo la posibilidad tengo un montón de posibilidades entonces la mayoría de las veces la comparación perniciosa se reeduca esa subpersonalidad comparando para abajo eso tiene dos efectos uno la gratitud por lo que si tengo inclusive a veces uno puede comparar con quien uno fue tiempo atrás en que yo no sé vivía en un monoambiente en buenos aires vivía en un cuarto grande como en mi baño que no es muy grande he vivido circunstancias terribles que vos bien conocés entonces mi vida hoy es un jolgorio con pandemia y todo cuando uno compara entonces con lo menos pondera lo más y ese mecanismo se pone a jugar a favor de la buena ventura de venturoso lo que si hay y luego el segundo efecto el primero es la gratitud y con eso una especie de felicidad que la gratitud provee y lo segundo es el resultado de una buena persona que haga esto la necesidad de ejercer el altruismo o sea si yo tengo abrigo y otro no tiene miro mi placar y lo doy doy lo que yo no esté usando desde hace un año o ya no me vaya de mi cuerpo lo doy lo regalo inclusive a gente que está haciendo ferias americanas para poder comer o sea que piden ropa para poder vender la ropa usada miro el calzado que no use miro la platita que me sobra y de pronto no sé el otro día una escena fue un señor limpiando vidrios de auto mientras llovía había empezado a llover o sea que era inútil lo que estaba haciendo pero necesitaba llevar su comida esto sucedía en Luján y alguien se acercó y le dio en medio de la lluvia 500 pesos que es bastante dinero y una propina digamos 10 veces más o muchas más que la mayoría llovía las propinas entonces el hombre miró como si le fueran a hacer algo algún daño un algo algo anormal estaba sucediendo tomó sin poder decir gracias si quiere esos 500 pesos y luego se fue se fue de la lluvia se fue quizás a comprar comida algo caliente entonces una vez que me comparo y veo lo aventajada que soy primero dejo de estar deprimida dejo de sentirme inferior dejo de todos esos rulos que me voy haciendo en la cabeza para nada y el paso siguiente es ser altruista con el que la está pasando mal y ahí hasta hay un sitio web que se llama creo que es cómo ayudar o dónde ayudar hay otro que se llama idealistas.com o sea hay sitios que te dicen vos qué querés ayudar los gatos mirad en todos estos refugios querés ayudar a las mamás que no pueden amamantar querés ayudarle a los nenes que no tienen hogar y necesitan hogar de tránsito querés ayudar a dar vuelta a los carabajos que están en la calle no sé hay maneras de poder ejercer el altruismo en el nicho que uno quiera allí donde a uno le duela más y ahí es donde uno empieza a ejercer otra comparación y ahí hay que tener este cuidado redondearía con esto Rosita cuando uno empieza a comparar con los que no tienen que es el otro mecanismo de comparación me comparo con el otro como dice Valentina pero me siento en vez de agradecida y altruista me siento una porquería porque yo me siento triste con qué derecho si otros no tienen qué comer entonces me siento culpable de llevarme la comida a la boca mientras yo estoy mirando una película plásticamente por Netflix porque tengo televisor color y tengo Netflix y tengo posibilidades de descansar a las ocho de la noche aunque haya trabajado todo el día pero bueno ahora me siento una porquería porque otra gente a esa hora no tiene dónde dormir o no tiene la culpa por compararse para abajo eso no sirve a nadie a nadie sirve que nosotros no comamos nuestra porción de comida y se pudra en nuestro plato porque otro no pueda comer y lo tomo como algo literal pero también como metáfora de mi porción de felicidad del día de hoy hoy me he dado esta porción de felicidad la voy a tomar y la voy a disfrutar en nombre de todos los que pueden y los que no pueden la voy a gozar y voy a hacer de esto algo bueno para mañana tener fuerza de acompañar de hacer un llamado a alguien mayor de mi familia por ejemplo o de mis conocidos porque están solos y encerrados por ejemplo o de mandarle por delivery un libro a la tía porque no puede salir pero le gusta leer y no tiene como salir a comprarlo entonces lo pago desde acá y se lo mando entonces hay tantas maneras de mi alegría convertirla en un motor de altruismo pero cuidado que al compararse experimentar culpa por tener lo que no tiene el otro puede producir un dolor absolutamente innecesario diría a veces que ese otro puede estar en nuestra familia por ejemplo y eso no sirve para nada si uno no lo convierte en algún tipo de altruismo supongamos dos hermanas tres las tres deseando tener novio o tener un novio y hacer una familia cosa que no todo el mundo desea hoy pero supongamos que las tres lo desean y solo una de ellas conoce a alguien se enamora es buena persona el otro se casa y la culpa de todos esos pasos se casa tiene un hogar va a estar esperando el primer bebé y las hermanas no y las hermanas no bien hace falta ver que una parte se angustia pero la otra parte no sirve para nada arruinarla a veces por lealtades insanas neuróticas decimos uno arruina la belleza que le tocó para no ser desleales aquellos seres queridos cuya belleza esa belleza no les tocó entonces no sirve para nada que se pudra en mi plato la comida que yo podría comer no es para bien de nadie o sea que ese es otro tema respecto de la comparación ser infeliz no tomando la felicidad posible o sea que Rosita ¿redondeas vos? sí me quedé pensando en que a veces me parece inútil el buscar compararnos con otras personas y también me parece valedero en el sentido de que uno toma por ahí los aspectos que nos gustaría de repente por qué no decirlo optimizarlo para nuestra propia vida y además apostar al tiempo que acontece porque hoy hoy en día creo que es lo que nos está pasando ¿no? apostar al tiempo que acontece y discernir qué hacer con él totalmente es muy ajustado esto que vos decís es muy ajustado y ahí es decirle sí a la vida a mi porción la parcela de vida que me toca a mí con sus condiciones qué cultivo en ella ¿no? claro me hiciste acordar una publicidad que la vi en el cine o sea que hace muchos años porque hace muchos años que no voy al cine no es de mi agrado hoy pero antes iba mucho y en la publicidad que sabrá yo que era lo que promocionaba la publicidad consistía en los pensamientos de personas por ejemplo una mujer que veía una mujer que está en una oficina en la oficina del aeropuerto por ejemplo mirando las azafatas bien vestidas bonitas con su valijita qué hermoso poder tener un trabajo así salir viajar conocer la azafata mira en cambio en uno de los sillones del aeropuerto una mujer con sus dos niños y su esposo qué hermoso sería tener un esposo que pueda permitirme criar a mis niños que yo no voy a ver hasta dentro de dos semanas y la mujer o sea todo así piensan que la suerte del otro es mejor todos creemos por allí se dice que la fila de supermercado en donde estamos nosotros es la que más lenta camina y de hecho por ley de Murphy si nos cambiamos de fila se va a volver más lenta que ella la cual nos hemos cambiado parece que el césped del vecino es más verde cuando ese ese mecanismo nos vuelve infelices tenemos que sospechar cuál es la infelicidad del otro porque eso rara vez lo sabemos en la mayoría de las personas en nuestra cultura el dolor del otro está escondido y está bueno sospechar que el otro tiene un dolor parecido al mío igual de grande y que cuando nos cruzamos tenemos que mirarlo con buenos ojos porque está librando su lucha librando su lucha por la vida así que bueno Rosita Virginia qué pregunta Valentina realmente qué pregunta qué pregunta y para seguir esto puede seguir continuará en otra columna pero continuará sobre todo en la vida de cada uno que tome porque escuchar es como una ducha es una duchita de palabras pero si alguien toma la posta decir yo voy a practicar a ver cuándo yo estoy comparando y cómo me hago mal comparando cuál es mi especialidad en hacerme mal por último diría Rosita toda comparación vital como la plantea Valentina es vana porque cada uno de nosotros debe tiene por tarea encontrar que es único nadie es como yo por ende yo no soy como nadie y tengo que encontrar mi propio modo de ser feliz mi propio modo de estar en pareja o estar sola mi propio modo de generar mis recursos mis propios modos porque van cambiando a lo largo de la vida entonces nos comparamos para tratar de ser parecidos a no comparémonos para hacer evolucionar y encontrar en qué somos únicos y originales por comparación no egoica sino del ser que es otra cosa Virginia quería en nombre tuyo en nombre del centro en nombre de todo el equipo de trabajo que conformamos ¿no es cierto? del centro transpersonal agradecer a todas las personas que se están comunicando últimamente enviando agradecimientos e inquietudes gracias yo también lo digo a nuestros escuchantes porque la verdad es que Rosita me va mandando las preguntas que están guardadas en un sector de mi teléfono y son de lujo son de lujo gracias Valentina por tu pregunta gracias Rosita Jessy mi hermanito Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y todo un equipo detrás que lo pasa por Spotify por YouTube por SoundCloud está por todos lados así que bueno gracias gracias a todos y que sea hagamos de este día algo bonito muchas gracias un abrazo enorme Rosita igualmente Virginia besos que sea una excelente jornada Virginia Gawel hoy hablando sobre este tema que planteaba Valentina la pregunta es compararnos con los demás y sufrir esa era la temática y les cuento que para aquel que tenga alguna inquietud dando vueltas podrá comunicarse a través del WhatsApp al más 549-2323-526497 que las Gracias.